Hola, hola, buenas noches, Caneros. ¿Cómo está la gente de Caneros? Y gracias a la auspicio. ¡Y arriba de la mano, Caneros! ¡Buenas noches, Anfabón! Y quedamos, 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 Caneros, Caneros, arriba de la mano. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo dicen? ¡Chacho, chae! ¡Chacho, cura! ¡Y el despollo, patata, Ecuador! ¡Y andando a la vueltita, andando a la vueltita, suavecito, suavecito! ¡Beso! ¡Por siempre! ¡Y para siempre! ¡Así, así, así! ¡Qué lado, qué lado, qué lado, qué lado, qué lado, sí! ¡Y para todas las familias, van! ¡Mamilia Guilanes! ¡Dónde está la gente de Caneros! ¡Caneros, arriba de la mano! ¡Top, top! El cariño que yo te di, nunca, nunca recordarás Hoy no quieras de mí, ni de burlar de mi querer A la vez no caí, de la pieza tan feliz Por ti todo lo promete, a mis padres también es que Hoy no quieras de mí, ni de burlar de mi querer Llega mi corazón, sanguera de dolor ¡Ay, qué lindo! ¡Vean! ¡Dónde está la parejita más alegre! ¡Arriba la mano! ¡Pin, pin, 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 pin! ¡Y al fondo, al fondo! ¡Dónde está la litronita! ¡Aguén la litrona, la litrona! ¡Y qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mi corazón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te vayas con mi querida! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Desecito yo tu amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué guayas con mi querida! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Desecito yo tu amor! ¡Y al fondo, al fondo, a la chica soltera! ¡Que la noche es pobrecito, pobrecito! ¡Aguén la chica soltera! ¡Es arriba la mano! ¡Ven, poquera! ¡Tap, tap, tap, tap! ¿Dónde están los chicos judiciosos a ver? ¡Farro de su chica soltera! ¡Y qué lindo! ¡Ven, ven! ¡Suavecito, suavecito! ¡Dónde la vueltita, dónde la vueltita! ¡Vean, ven, ven! ¡Cómo se gusta! ¡Esta bombita, esta bombita! ¡Suave, suave, 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 suave! ¡Ven, ven, ven! ¡Y desde atrás a los solteros a ver solteritos y solteros! ¡Ariba la mano! ¡Ya quiero ver arriba, 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 arriba! ¡Qué rico! ¡Y yo! ¡Yo te canto con el corazón! ¡Yo voy a chanel! ¡Ya con una! ¡Hoy siempre! ¡Y para siempre! ¡Ven, ven! ¡No quería comer! ¡Fuerecito, suavecito! ¡No dice la familia, Beto! El cariño que yo te dé nunca, nunca, dejo pasar hoy no tienes nada de mí y te burla de mí a dónde te crees que es lo que vas a hacer hoy no tienes por ti todo lo te ves a ti, a ti, a ti, a ti hoy no tienes nada de mí Y de burla de mi corazón salga del dolor Y al fondo al fondo ¿Dónde está la familia Canelo? ¿Dónde está la familia Canelo? La familia Ishanes Arriba la mano Quienes mandamos a crear cuarrones son las mujeres ¡Marrones, un chifrido! No lo escucho Acá son los mandalinos ¡No lo creo! ¡Oye! ¡Marrones, un chifrido! Oye, los dos están las ganitas ¿Vas a abrir las ganitas? ¡Mujeres, un grito! Oye, vean ¡Maravilloso! ¡Que lindo! ¡Odíces! Hombre y mujeres con las palmas arriba Hombre y mujeres, hombre y mujeres, hombre y mujeres, hombre y mujeres ¡Saltamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡El Sexto! ¡Por siempre! ¡Y para siempre! Dicho él y su grupo Y a tu runa Y te lo dice en el puño Fantástico Y para todas las chicas aventureras ¿Qué es la voz que quiera open? ¡Suavecito! ¡Suavecito! Yo te canto con el corazón Pati Cholita Y que lindo vea Bonita la chiquita por ahí Y le mandamos saludos por mi pana pana Isla El Sanchima El mejor vocal que tenemos acá Nuestro líder, líder de mi pana pana Isla El Sanchima Chaco Luna Para ti Y para el presidente Walter Ailio Apuri Que la bote, que la bote De la barroquial Canelo Y nos queremos Canelo Por siempre Y por siempre En la cadilla cantada En un buenito negrano De repente yo lo miré Una chica muy bonita Una chica que sonreió Y es que yo le gustaba a ti Una chica muy bonita Es una chica muy bonita Que la bote Es una chica muy bonita Que la bote Con el que la bote Y es que yo le gustaba a ti Que la bote No te mikä es la bote No te comentará si la bote Y no me deja No teundert Que la bote 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10